Música Ha llegado y me guarda su nido las olas del mar Allí a donde nace la olas nació en Madrigal Y sueños y lichias troncadas por su falsedad Luz en mi agonía y la de mi vida guarda mi pena Las horas felices te fueron para no volver La dicha vencer ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mi Música